Muchachas, seguimos en el contexto festivo de los 200 años desde que Managua fue elevada a la categoría de Leal Villa y hoy me honra con su presencia una joven capitalina que forma parte de la industria del entretenimiento nicaragüense y hace tan solo un par de semanas lanzó a través de la plataforma de redes sociales su más reciente propuesta audiovisual, Vida de mi vida. Es un placer presentarles a Ale González Mejía, bienvenida. Gracias, estoy muy feliz y agradecida siempre con ustedes por invitarme aquí al canal. En nombre de Voz TV te queremos agradecer porque escogiste nuestra televisora para que presentáramos de manera exclusiva en la pantalla chica este videoclip. ¿Cómo describís la experiencia de la grabación? Bueno, la verdad que cada grabación que he hecho es diferente, única y cada una tiene algo especial. Y esta en especial me gustó mucho porque aparte de que es la grabación de mi canción favorita del compositor peruano Gianmarco, fue algo muy natural, fue algo muy espontáneo y algo que tenía mucho tiempo de querer grabarlo y que mi papá me apoyó y me permitió hacerlo. Para realizar el videoclip utilizaron como locación el sector del crucero, ¿cómo fue la escogencia? ¿Qué parámetros se tomaron en cuenta? ¿En algún momento tu papá que siempre trabaja junto a vos te dijo me gusta ese sector de Managua o qué opinas vos al respecto? Creo que la mayoría de lugares que siempre hemos escogido han sido en la naturaleza y anteriormente habíamos grabado en Habitarte una canción para los Pipitos, entonces mi papá pues tuvo la idea de volver a ir ahí y grabarla ahí y definitivamente fue un lugar muy lindo, lleno de mucha naturaleza, mucha lindura y creo que le dio un toque muy bonito a la grabación y el video. El video les quedó espectacular, pero al mejor estilo farandulero, ya que te tenemos acá, vamos a aprovechar al máximo la presencia física de Ale, ¿qué no se apreció en el videoclip a manera de traspastidores que vos ahora lo vas a compartir con nosotros? Bueno, creo que en las grabaciones siempre destaca algo mío y es que yo soy una persona muy penosa y soy muy tímida, entonces a veces al momento de grabar me da mucha pena y hasta estando con mi propio papá. A veces es muy difícil que haga las cosas, pero creo que en este video no sentí como la presión de hacer algo que yo no hago. Era algo muy natural, muy espontáneo, entonces creo que fue uno de los más tranquilos, por así decirlo, y siempre con el apoyo de mis hermanos, mi mamá, Miguel Andrés, que fue el que grabó, el que estuvo a cargo de las cámaras con mi papá, y era algo muy íntimo, muy entre nosotros, entonces creo que fue algo muy especial también. ¿Por qué Ale como cantante y persona se identifica con la lírica de Vida de mi vida? Bueno, creo que esa canción me comenzó a gustar porque la escuché y vi el video en voces de Ian Marco y de su hija Nicole, y creo que me identificó mucho al momento de yo acordarme cuando cantó con mi papá, y desde ahí, desde que la escuché por primera vez, me gustó el video, la canción, y fue como hice un click con ella, y podría cantarla, podría escucharla las veces que quiera, y siempre lo he dicho, y pues sí, fue muy especial para mí haberla grabado, porque teníamos mucho tiempo también de haberla querido grabar, y hasta ahorita se notió. Los arreglos musicales de esta canción se realizaron en el estudio de grabación El Búnker, que es propiedad del papá de Ale, y luego se fueron hasta la Reserva El Bajo, ubicada en el crucero, para realizar la historia audiovisual. Cuando ya todo había terminado y el proceso llegó a una final conclusión, y te dijo tu papá, Ale, el video está listo, necesito que lo visualices, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, en todo este proceso, yo lo acompañé, digamos que un 90%, porque él siempre, obviamente, invertía más tiempo en esas cosas que yo. Entonces, digamos que desde el comienzo, pude estar viendo, y estar al tanto de lo que iba pasando, y de cómo lo iba haciendo, pero sí hubo un momento en el que él nos dijo a todos, bueno, bajen, bajen al estudio, vamos a ver el video, y sí, la verdad que, aparte de estar muy agradecida con él, me gustó mucho, y creo que ha sido uno de mis preferidos, y uno de los que más he disfrutado. Y como miembro de la Generación Millennial, utilizaste la plataforma de las redes sociales para presentarlo de manera formal, por lo tanto, sos bien activa dentro de esta plataforma. Sí, creo que había tenido mucho tiempo sin publicar, sin dejar de, sin haber puesto nueva música, sin haber grabado, y creo que esta fue una buena oportunidad para volver a las redes, y siempre he estado, he tratado de estar activa en las redes, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, como mi viejo usuario, AleSoyFeliz, y hasta ahorita pude, y tuve la oportunidad, de meterme a lo de las plataformas musicales, y con la ayuda de mi papá también, obviamente, fue el que me ayudó a entrar a eso, porque yo soy muy poco conocedora de esas cosas, pero con su ayuda sí lo pudimos lograr, y ahora estoy en las plataformas como Spotify, Deezer, Amazon, y toda esa, y pues sí, una gran oportunidad, creo yo también, para dar a conocer más mi música. Y a manera de exclusiva de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, y aprovechando que ella nació en Managua, como un tributo a nuestra capital, que hoy está arribando a dos siglos, de haber sido elevada a la categoría de Leal Villa, Quiero que vos misma le informes al público farandulero de nuestra revista, en qué conversaciones estás con el cantautor Amaury Gutiérrez, ¿qué va a pasar por ahí? Creo que por la misma conexión que tiene mi papá con muchos artistas nacionales e internacionales, él me permite que ellos lleguen a escuchar mi música, y Antiero, ayer, nos contó a mí y a mi familia de que había hablado con él, y él le envió un mensaje felicitándome, dándome apoyo, e incluso me dijo que iba a buscar una canción de él para que la pudiera grabar, y me siento muy afortunada y muy dichosa de tener ese tipo de oportunidades. Ale, eso merece un fuerte aplauso, definitivamente sos un talento que nació en Managua, y por supuesto un orgullo nicaragüense de la industria del entretenimiento. Gracias por haber venido, porque sé que no te gusta la televisión, sin embargo te comprometiste con Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, y ahora para cerrar con broche de oro esta entrevista, quiero que te apoderes de las cámaras de nuestra televisora, y les presentes una vez más tu videoclip a todos los asoleados. Bueno, lo invito a que escuchen Vida en mi vida, un proyecto que hice con mi papá, con mucho esfuerzo y dedicación, y que se los dedico a todos ustedes. Te quiero con el alma como nadie te ha querido Te quiero cada vez que me hablas Te quiero cuando alteras mis sentidos Y me invitas de la mano a tu rincón Te quiero como nunca había querido a mi razón Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena Te quiero porque ya no existe Amores que valen la pena Vida de mi vida Gota de agua tibia Que derrite el hielo en una noche fría Tú eres la constancia de mi inspiración Vida de mi vida Siembra tus semillas Tu canción es mía Tú eres la armonía Y eres el acorde de mi corazón Te quiero porque siempre imaginé que te amaría Te quiero en tu mejor momento Te quiero en tu mejor momento Te quiero en las historias de mi vida Y te quiero porque quiero ser mejor Te quiero con paciencia cuando hacemos el amor Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena Te quiero porque ya no existen Amores que valen la pena Te quiero porque ya no existen Vida de mi vida Vida de mi vida Cota de agua tibia Que derrite el hielo en una noche fría Tú eres la constancia de mi inspiración Vida de mi vida Siembra tus semillas Tu canción es mía, tú eres la armonía Eres el acorde de mi corazón De mi corazón De mi corazón